Me quedé solo y no sé cómo buscar En el interior de mí la fuerza para estar sin ti Me quedé solo y me cuesta aceptar Que no puedo ya luchar por ti porque nunca fuiste mía Y el corazón ya me decía que algo andaba mal Y a pesar de que los dos luchamos por salvar Lo nuestro, la verdadera tan solo Cuestión de tiempo y al final lo que amamos Nos quedó como recuerdo que llegó A ser tan solo un dulce adiós Cuestión de tiempo y al final lo que soñamos No llegó y a fuerza de ver la razón Se nos moría el amor Y el corazón ya me decía que algo andaba mal Y a pesar de que los dos luchamos por salvar Lo nuestro, la verdadera tan solo Cuestión de tiempo, no podemos dar la vuelta Y regresar a aquellos días en que tú Eras mi única verdad Cuestión de tiempo, caminemos adelante Y sin temor pues el amor que diste ayer En amistad se convirtió Me quedé solo sin ti con tu recuerdo Como agua que corrió llevándose lo vivido Así llegó el hastío y todo acabó Me quedé solo sin ti con tu recuerdo Mi mente lo presentía y el corazón me decía Que lo nuestro andaba mal y que pronto acabaría Me quedé solo sin ti con tu recuerdo Hoy porque regresar no se vale llorar Lo pasado pasó, solo queda olvidar Me quedé solo sin ti con tu recuerdo Los momentos que vivimos y el amor que nos juramos El viento se los llevó Me quedé solo sin ti con tu recuerdo Hay que darle tiempo al tiempo Pero hay que tener presente Lo que sea amor no se olvida Ahora solo me quedo con tu mirada Cuestión de tiempo Cómo me cuesta aceptar que te tengo que dejar Cuestión de tiempo Pues lo que un día fue ya nunca más será Cuestión de tiempo Solo queda resignarme Cuestión de tiempo para olvidar Cuestión de tiempo